Vídeo movimiento, está Inma ahí que va más serena que las sirenas de los bomberos Nino, Nino, Nino El bombero falta aquí, eh Los bomberos te doy ya, eh, con las sirenas Ya Está peña prima, peña Farlos, di algo, ¿no? ¿Mari? Farlos Farlos, Mari Marifarlos Marifarla, Marifarla ¿Se escucha? Es que yo escupío porque a veces estoy sintiendo El farlo se ha quedado sin farla Y como el farlo quiere farla Me agradezco más Mar barla Mar barla Es que sin hay farla Eh, no vais a creer lo que me ha pasado Mira, el palo ese Eso que es una vara ¿Esto? Pensaba que era un gato que iba andando por el monte, ¿sabes esto? Te lo juro, y he mirado y era un palo ¿Qué pedido? Es un gato caminando por el monte Te lo juro, pensaba que era un gato Si pasa, si pasa un pájaro por ahí Te piensas que es uno Pero ten cuidado con los gatos que cazan pájaros, ¿sabes? Eso es amor y lo demás, tripi, tonterías, ¿eh? Es que te saca el carne Es que te saca el carne Es que te iba a decir, tapala con esa piedra Pero no, 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 no La tapo con el... Con el gato Con el gato Joder, regáale una flor, no narra mucha de mierda Tengo que es para taparla para que no se moje Da igual, pero tú mira ahí hay margaritas Yo creo que la estás tapando Allí hay margaritas, hombre Y ahí hay... De hecho yo, tapala con esa piedra Pero no porque se le cae encima la cabeza De estas no, ¿eh? Ahí hemos pensado por segunda vez en nuestra vida No estoy mojando Una hoja de estas tapada Es verdad Una parra de estas Hombre, una no, pero diez a lo mejor sí Una parra de estas Sí, porque unas muy pequeñas Estas hojas para tapar no tapan Hombre A un dedo del pie te lo tapan Pero... Se cagan Este que es pedazo de hoja, ¿no? A ver si va a ir Este que es pedazo de hoja Pero hombre, pues ahora encima Pero que es tapar Mira, mira, mira cuántos pasan rotos ¿Dónde, dónde? Ay, perdona Otra, otra Con los julios Madre mía Eh, con dos hojas ya es como un parado Eh, agrediosas las de la cámara, ¿eh? Más saludos a Muni Escucho, me he visto como Adán y Eva Uff, madre mía No, 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 no Nada Hostia, que nos caemos No, no, nada Mira, un tanudito, ahora va a triplicarla, por favor Eh, eh, yo, ¿qué pasa? Salúdame Eh, ponte cosas rosas Ponte cosas rosas Mira, la caña Lleva la caña rosa ¡Ada, que se coge! Enseñale a riñones de la rosa ¿Dónde está la riñona? Mira, ya, enseñala, por favor Este amigo nuestro se está haciendo gay Porque lleva todo rosa Míralo, el rosita, ¿sabes? El rosario de la aurora Pero, ¿qué fotos y el vídeo? Ya está, el fotista este, no, no Ya, foto... ¡Hala, hala! Ni que fuera ojalá tal coche, no, no ¿Qué pasa en nuestro tonto? ¿A dónde, a dónde? Hostia, es verdad que está lloviendo Ay Ah, tírasela ¿Pero de aquí a más allá o qué? Eh, yo lo intento... Ah, pues se lo ha hecho la más grande ¡Muito! Por lo menos su cabeza Pero, ¿por qué le llevas todo rosa? En serio, que no lo entiendo Mira, he encontrado la piedra más grande Hasta el tampón lo llevo rosa Te lo juro Pero, ¿dónde llevas el tampón? ¿Qué tapón es el que llevas en el culo? ¡Eh, mira! ¡Eh, no lo agradezco, por favor! Hay muchos agujeros donde meter un tampón, ¿eh? ¿Qué tapón es el que llevas en el culo? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Eh! ¿Para grabar? Te estoy grabando todo, ¿eh? Esto va para el telediario seguro, ¿eh? Ah, sí, pues mira... Eh, telediario masiero Y lo presenta... Eh, pues te puedo tapar la nariz Eh, ¿cómo mora este trabajo? Mientras bebo cubata... Mientras bebo cubata, grabo Hostia, que pasada de... Madre mía, que trabajo Eh, no todo el mundo mientras trabaja, ¿eh? Un poco... Busca trabajadora, ¿eh? No, porque ya no queda cubata A ver si trabajo yo Déjame que aquí solo bebo y trabajo yo Eh, no, movemos o qué, no, ¿no? ¿A dónde? Hostia, está lloviendo hablando, en serio Vamos a cortar porque está lloviendo y vamos a ver